No hace falta que me lo ocultes Pues veo muy bien la sombra que tu rostro cubre Que tu llanto es constante, no digas que no Ya no huyas más, dímelo todo Esas lágrimas que tus manos manchan Y el mágico estropeado de tu cara Me vuelve loco que ese tonto sea la razón Solo dime y me encargaré de él por ti Eres tan frágil como el cristal De ti mi vista no puedo apartar Break it up, break it up, no me puedo explicar ¿Qué es lo que ves en él? Quedaría por tenerte entre mis brazos Y poder protegerte Si no te corresponde no entiendo para qué Aún sigues a su lado Si tan solo me miraras Podría darte todo mi amor No hay nadie más grandiosa Tú eres tan asombrosa La más maravillosa You don't even know what you say, no more girl Hey! Tu historia tan desafortunada Tú entregas todo y no recibes nada Te mereces alguien que aprecie tu valor Y que en verdad te procure Yeah! Escucha mis palabras, eso no es amor para nada Abre los ojos y ya no sigas de esta farsa Es más, tiene una obsesión que te está consumiendo ¿Cómo es que has terminado? Envuelve en todo esto Break it up, break it up, no me puedo explicar ¿Qué es lo que ves en él? Quedaría por tenerte entre mis brazos Y poder protegerte Si no te corresponde No entiendo para qué Aún sigas a su lado Si tan solo me miraras Podría darte todo mi amor ¿Quieres saber la verdad? Él no merece tu amor Así que no llores más No lloras más mi alma Ya no quiero ver Cómo es que tu corazón por ese idiota Se va rompiendo Pues se rompe el mío también Siempre estaré cerca Cuando me necesites ¿Quién podría amarte? Si solo me lo pides Mira hacia atrás y verás Que yo he estado contigo Y si alguien puede ser Your only boyfriend Yo te sacaré de ese lugar Yeah Hasta el mismo infierno Iré por ti Este año común No amaré a nadie jamás No lo puedes notar Pero tu inmadura manera de querer Me hiere más y más Quiero que seas amada Con todo el corazón Tal como lo hago ya Si tan solo me miraras Podría darte todo mi amor No hay nadie más grandiosa Eres tan asombrosa La más maravillosa You don't even know what to say, no my girl Un poco peligrosa Y aún tan fabulosa La más maravillosa Y aún tan fabulosa 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 Y aún tan fabulosa